6. Fomente una confianza en usted mismo y en sus propias habilidades. Usted ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por dos veces repite esta verdad la Santa Biblia. Dios se miró en el espejo y al ver su imagen lo hizo a usted totalmente parecido a él. 7. No semejante en su cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo sino en el espíritu. No acepte mentalmente que usted haya sido creado para la derrota o para el fracaso, porque Dios no goza asistiendo al fracaso de sus hijos. Concentre su mente en sus cualidades positivas y no en sus debilidades, en sus capacidades de triunfar y no en problemas imposibles de resolver. 8. Confiar en sí mismo no es endiosarse ni vivir dándose certificados de buena conducta y excusas para sus faltas. Hay que encararse honradamente a los propios errores y trabajar constantemente por corregirlos. 9. Pero no hay que creerse menos de lo que uno es, porque esto es mentira y lleva a la cobardía. Su acercamiento a su realización o su fracaso depende en mucho de la imagen que usted tenga de sí mismo. 10. Usted quiere escoger entre el pensar alegre o el pensar triste, entre el pensar que usted sí vale, o vivir dándose garroteras mentales pensando que nada vale y nada puede. 11. Todos somos animales de costumbres. Si nos acostumbramos a estimarnos a nosotros mismos rápidamente adquiriremos también costumbres de éxitos. Sus éxitos van a depender en gran parte del grado de determinación que usted ponga. 12. Cada vez que se dice a sí mismo, si soy capaz, si tengo cualidades, si puedo. Está fortaleciendo su capacidad de determinación. Fórmese la costumbre diaria de pensar bien de usted mismo y de sus capacidades. Piense en los que ya han triunfado, ellos creyeron en sí mismos y en sus cualidades, y lo consiguieron. 13. Séptima. Dedíquese con inquebrantable determinación a conseguir sus metas, sin desanimarse por los obstáculos, las críticas o las dificultades. Los grandes personajes tenían una perseverancia a toda prueba. No se cansaban de insistir y por eso llegaron al éxito. 13. Beethoven le trabajó por años y años a la música de la quinta sinfonía y obtuvo una obra maestra, Gloria de la Música Mundial. 13. Schumann compuso una sinfonía que fracasó estrepitosamente en 1842 y fue silbada con estrépito. Le trabajó otros diez años sin desanimarse y la reestrenó en 1852 y ahora es una de las obras que todas las orquestas prefieren, su sinfonía número 4. 14. Virgilio duró veinte años escribiendo su famoso libro La Eneida en el siglo I, y Dante gastó treinta años escribiendo su célebre obra La Divina Comedia en el 1300, y Tiziano al enviar al emperador Carlos V su hermoso cuadro le escribe, 15. Le gasté siete años, trabajándole todos los días, y muchas noches también. No esperemos soluciones mágicas o fáciles. Siempre encontraremos obstáculos y dificultades, pero jamás podremos admitir que haya murallas impasables. 15. Todas las podremos superar con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo perseverante. Don Bosco y Cabor, dos grandes jefes populares italianos, repetían esta misma frase, 15. Yo, cuando encuentro un obstáculo trato de quitarlo o de pasar por encima. Si no lo logro, le doy una gran vuelta y paso hasta el otro lado. 16. Pero, ¿echar para atrás? Jamás. Eso nunca. Reaccione usted con estos mismos sentimientos. Esa acción de constancia y perseverancia será un imán que le traerá el éxito. 17. Los antiguos repetían, la constancia todo lo alcanza. Y la experiencia ha demostrado que sí tenían mucha razón al afirmarlo. 18. Dios no regala a nadie sus triunfos fácilmente, pero siente mucho gusto en repartirlos entre los que no se desaniman en la lucha por conseguirlos. 18. Nosotros atraemos aquello en lo que pensamos. Es una ley irresistible que domina el campo de la actividad humana y opera con una exactitud matemática. 19. Los pensamientos negativos atraen resultados negativos, pero los pensamientos positivos atraen resultados positivos. 20. Una persona que tiene una gran fe en la ayuda de Dios Todopoderoso, Padre de todos nosotros, y un gran aprecio hacia las propias cualidades y capacidades, que son inmensas, 20. Con esa actitud positiva que no acepta haber nacido para fracasar o para ser un don nadie, va atrayendo sin darse cuenta los éxitos y triunfos. 21. Al estar convencido de que usted sí puede hacer obras importantes, naturalmente usted ha pensado por la mañana y por la tarde, y aún hasta mientras duerme, en cómo llegar a hacerlas. 22. Y esa maquinaria tan poderosa que es su cerebro, le irá proporcionando soluciones para situaciones en las que antes no veía ninguna salida. 23. Y pensando dignamente usted se acostumbrará a hablar de la misma manera y a tener un comportamiento lleno de dignidad. 29. Sienta aprecio por usted mismo. Dignidad, según santo Tomás, es sentir un gran respeto por uno mismo y por los demás. ¿Tenemos dignidad? ¿De veras sentimos un gran respeto por nosotros mismos? A los demás hay que respetarlos muchísimo, pero por nosotros mismos también debemos sentir gran respeto y mucho aprecio. Si creemos que somos inferiores, lo somos de verdad. Pero si creemos que tenemos cualidades suficientes para triunfar, podemos triunfar con mucha mayor facilidad. Décima. Cristalice sus pensamientos y defina cuáles son las metas que desea conseguir. Muchos fracasaron e hicieron de sus vidas unas existencias insípidas y sin entusiasmo porque no se propusieron metas precisas para alcanzar. No tenían ideales concretos. Otros fallaron porque no dedicaron una entrega total a la consecución de sus ideales. Porque para obtener el ideal hay que pagar el precio, o sea, hay que dedicarle todos los esfuerzos e inteligencia de que dispongamos. No se extrañe que en este tratadito de automotivación le repitamos mucho estos mismos conceptos. Porque, como repetía Napoleón, el único modo eficaz de aprender, que produce siempre resultados seguros, es la repetición. Y existen principios tan supremamente importantes que deben ser repetidos hasta la saciedad, hasta que su repetición forme un surco en el cerebro y los deje allí grabados para siempre. Uno de ellos consiste en esto, que es absolutamente necesario. Tener ideales bien definidos. Y el otro que ningún ideal se logrará conseguir si no se ha pagado antes, una cuota inicial, de esfuerzo y perseverancia. Sea claro, específico, definido, en los ideales que desea obtener. No viva pensando en generalidades. No use términos vagos. Ponga a trabajar su imaginación. El rey David decía, Dios siente gusto en satisfacer los buenos deseos de los que lo aman. Salmo 144 ¿Usted, ama a Dios? Claro que sí. No tanto como debería, pero sí lo ama, y sería el loco más torpe del mundo si no amara a un amigo tan formidable como es nuestro Señor que no piensa sino en ayudarle a progresar y a realizarse. Pues bien, el libro infalible, el que jamás se equivoca ni falla en ninguna de sus promesas, la Biblia, dijo hace casi tres mil años y lo sigue repitiendo, que Dios goza y siente un gusto especial en hacer que los buenos deseos de sus amigos lleguen a feliz término. Y uno de esos buenos deseos son los ideales que usted se está forjando. Así que desarrolle aquella maravillosa facultad de hacer proyectos que se llama la imaginación, y póngala a trabajar en su favor, en favor de aquellos ideales que más ardientemente está deseando conseguir. Existe una ley universal que dice, nosotros atraemos fuertemente aquello hacia lo cual nos sentimos muy atraídos. Nadie puede atraer triunfos hacia así, rechazándolos mentalmente o no amándolos con todo el corazón. Lo bueno que imaginamos lo podremos lograr probablemente. Pero, ¿y si no imaginamos nada? Tener poca ambición, ser pobre en deseos, no cultivar ideales, es tener muy bajo aprecio hacia sí mismo y hacia su futuro. Si sus metas e ideales son definidos se convertirán en un imán que indefectiblemente lo atraerá y lo moverá a actuar por conseguirlos. Se concentrará y se dedicará a alcanzarlos con todo ahínco y determinación sin desviarse de ese camino por miedo o desaliento. Capítulo 2 Reglas que nunca fallan 11 Trace un plan de acción Una vez haya fijado sus metas definidas, dedíquese a trazar un plan de acción, él logrará convertir en realidades lo que ahora está solamente en sus pensamientos. El plan de acción evita las dilaciones, los retardos inútiles, las demoras, los aplazamientos que atrasan la consecución de sus ideales. El tener un plan determinado para actuar crea en usted una inspiradora inquietud y una gran seguridad en el actuar. El plan de acción despierta el dormido potencial que tenemos en nuestra personalidad y hace sentir el latido de la fuerza de los talentos, habilidades y capacidades que reposan dentro de nosotros y que nos pueden conseguir tantos triunfos. El plan de acción es como un bulldozer o una moto niveladora, va allanando las dificultades y quitando los tropiezos que hasta ahora nos mantenían varados en el camino, y es como el mapa estratégico de los militares que va señalando a cada paso qué es lo que hay que hacer o evitar. 12 No regale tesoros cercanos por ambicionar humos lejanos. ¿Recuerda la historia del dueño de la famosa hacienda Golconda? Su gran deseo era encontrar muchos diamantes. Para ello vendió su hermosa cinta y se fue a recorrer el mundo entero buscando minas de estas preciosas piedras. Recorrió el continente removiendo rocas y montañas y no logró encontrar los ambicionados diamantes. Mientras tanto el que le había comprado su antigua propiedad se propuso buscar tesoros no fuera de sus dominios sino dentro de sus posesiones, y encontró allí la más grande colección de diamantes del mundo que hizo famosa en la historia la antes conocida ciudad india de Golconda. El primero se arruinó por pretender buscar los tesoros lejos de sus propias posesiones, y el segundo se volvió rico y famoso explorando sus propios territorios. ¿Quién no ve en esta historia la imagen viva de los que viven buscando tesoros en las lejanías, en un pasado que ya nunca volverá y que ya nadie logrará cambiar, o en un futuro que probablemente no sucederá como lo estamos imaginando, mientras que descuidan la propia posesión que es el presente? ¿Para qué irnos a buscar soluciones con susto en un futuro que acaso nunca llegue, o con tristeza en un pasado que partió para no volver, y mientras tanto descuidar la exploración de nuestro propio territorio que es el hoy? Por eso dígase de vez en cuando 1. Mi tesoro es el hoy. El mañana no ha nacido y el ayer ya murió. Hoy debo actuar. Lo que ayer no hice ya se quedó así, y lo que tenga que hacer mañana lo haré mañana, pero hoy tengo que realizar y practicar todo lo que me sea posible para triunfar. 2. Mi tesoro es el ahora. Que ayer me fue mal. Y que ganó con lamentarme. Que mañana tendré tales problemas. Dejemos que lleguen y los enfrentamos. Pero el ahora tengo que aprovecharlo con todas mis energías para hacerlo rendir en favor de mi ideal. 3. Todos somos arquitectos de nuestro propio destino. Por eso hoy dedicaré mis energías y mi inteligencia a dar un paso más hacia mis ideales. Y los iré acercando cada día más hacia mí. Cada día tengo que poner un ladrillo en el edificio de mi ideal. 14. Nuestra actitud hacia la vida es lo que determina la actitud de la vida hacia nosotros. ¿Conoce usted algunas de esas personas que la gente llama afortunadas? Parece que a ellas y sólo a ellas les suceden toda clase de cosas maravillosas. 15. Dan la impresión de ir gozando por la vida y que obtienen en un año más triunfos de los que nosotros obtenemos en 10. Pues óigalo bien, la actitud de esas personas ha sido perfectamente estudiada y se ha llegado a la conclusión de que su secreto está en que tienen una actitud positiva ante la vida. 15. Esperaron de la vida lo mejor y no lo peor. Se propusieron una meta y no dejaron de trabajar un solo día para obtenerla. 15. Todo lo que el árbol tiene de florido vide de lo que tiene sepultado, dijo el poeta amado Nervo. Usted está hoy sepultando fatigas, planes, oraciones, consultas, etc. Y de todo eso se alimentará el futuro árbol de sus éxitos. 16. No olvide jamás lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Dedíquese a sepultar en el tesoro de su existencia más planes, más oraciones, más trabajo, y el árbol de sus triunfos será más frondoso y lleno de frutos sabrosos y reconfortantes. 16. Un amigo decía acerca del gran poeta Guillermo Valencia. Escribe bien porque tiene muchas cualidades naturales para la poesía. 17. Y el famoso escritor comentó, no puedo negar que he recibido especiales dotes naturales para la poesía, y por ello le estoy muy agradecido a Dios. 18. Pero hay que reconocer también que he dedicado muchas horas, días y años a perfeccionarme en el arte poético, y que cada una de mis poesías ha sido el fruto de muchos y muy largos esfuerzos intelectuales. 18. Los grandes triunfos son fruto de grandes esfuerzos. 19. Para conseguir triunfos hay que planearlos antes. Desearlos, trabajar duro para lograrlos y no cansarse de tratar de conseguirlos. 20. Cuando la gente decía que el general Napoleón ganaba todas sus batallas porque tenía un geniecillo que le iba iluminando lo que debía hacer, el famoso militar respondió, 20. No se trata de ningún duendecillo que me trae ideas luminosas en el momento preciso. 21. Se trata es de que yo no hago nada sin planearlo todo cuidadosamente. 22. Porque en las batallas de la guerra como en todas las demás de la vida, nada sale bien si no se planea cuidadosamente, y si no se lucha duro y sin cansarse hasta conseguir el éxito deseado. 23. No olvide amigo esta gran enseñanza del gran estratega. 17. Por el atajo de la facilidad no se llega al éxito. ¿Quiere disfrutar de sabrosos triunfos? Recuerde que el triunfo no le sale a nadie de improviso al camino. Éxito no es azar, ni buena suerte, ni improvisación. Éxito es el resultado de una cuidadosa planeación de lo que deseamos conseguir, y de una constante dedicación a tratar de obtener lo que anhelamos. 18. Éxito no son golpes de suerte o trampos serias. 19. ¿Se imagina usted que quienes han llegado a la popularidad y a la fama lo han conseguido sólo por golpes de buena suerte o por trampas y palancas? 19. Eso sería desconocer lastimosamente la historia y la psicología. 20. Los grandes líderes se propusieron una meta y trabajaron cada día y cada hora para obtenerla, hasta que al fin lo consiguieron. 21. Claro que para ello se hicieron ayudar de cuantos más pudieron, y que la buena suerte que para los creyentes se llama, divina providencia o ayuda misericordiosa de Dios, les colaboró maravillosamente. 22. Pero ningún fruto logró disfrutar sin haberlo deseado ardientemente y sin haber sudado fatigosamente por conseguirlo. 23. Los éxitos no se encuentran por allí a la vuelta de la esquina, hay que andar bastante para encontrarlos. 19. Los pensamientos negativos y de fracasos causan verdaderos y desastrosos cambios físicos en el organismo y atrasan la hora del éxito. 20. Está científicamente comprobado que el odio, el miedo, el resentimiento, el miedo por el futuro, etc. causan trastornos estomacales, jaquecas, arteriosclerosis, que impide la llegada de suficiente sangre al cerebro y por lo tanto no deja a éste trabajar debidamente. 21. Las ideas negativas, por ejemplo, no puedo, no sirvo para nada, voy a fracasar, nada me puede salir bien, no me quieren, no merezco triunfar, etc. 22. Son, rémoras, que detienen nuestra embarcación y no la dejan llegar al puerto del triunfo. 23. ¿Sabe usted qué son las rémoras? Son peces que tienen en su parte superior un disco con el que se adhiere a superficies, sean otros peces mayores o al casco de los barcos, con lo cual ahorran energía y viajan tranquilamente. 23. Los marinos tenían la creencia de que estos pececillos tiraban el barco hacia atrás y no lo dejaban adelantar lo suficiente. 24. De ahí salió la costumbre de llamar rémora a toda idea que en vez de lanzarnos hacia adelante nos echa para atrás. 25. Y ninguna idea más rémora que las ideas negativas. Estas no dejan avanzar hacia el éxito. 25. Hay que empezar a acabarlas ya de una vez. 20. No crea que éxito es ser millonario o ser famoso. Los que han llegado a ser todo esto no siempre han sido felices. Éxito es lograr coronar los ideales nobles que nacen en nuestra alma, o poder hacer mucho bien por los demás. 21. Para el cristiano el éxito consiste en lograr realizarse, ser útil, no dejar de progresar, y lograr llevar una vida de tal manera virtuosa que logre proporcionar alegría a Dios y a muchas personas buenas en esta tierra, y le consiga una felicidad eterna en el cielo. 22. La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia.